La finalísima de la Copa Libertadores de América, los últimos 90 minutos. Con una emoción incontrolable, los hinchas de River esperando su equipo. Aquí está Lenzo, aquí está River que acaricia por segunda vez en su historia la Copa Libertadores de América. La fiesta grande del fútbol sudamericano. En esta nueva producción internacional de torneos y competencias, a través de Canal 13, estamos esperando que salga el campo de juego en América de Cali, Colombia. Señoras y señores, sí, vivimos la Copa Libertadores de América. Llega por Canal 13. Serán los 90 minutos finales de la Copa Libertadores de América. Y vale la pena reiterar este momento que permanecerá en el recuerdo de todos los hinchas de River. Así aparecía el conjunto que dirige Ramón Díaz al campo de juego. Aquí está el América de Colombia. Este es Bermúdez, libero del equipo visitante. Miguel Fernández, los 11 que representan a la Argentina. Los 11 que representan al club atlético River Plate. Con el número 1, Burgos. 4, Hernán Díaz. 2, Ayala. 3, Rivarola. 19, Altamirano. 21, Escudero. 8, Almeida. 18, Cedrés. 20, Ortega. Con el 9, Enzo Francescoli. Y con el 11, Crespo. Es técnico de River, el señor Ramón Ángel Díaz. Eduardo Ramenzoni. Los 11 que representan al fútbol de Colombia. Los 11 de la América de Cali. Con el 1, Córdoba. 13, Cabrera. 5, Bermúdez. 22, Asprilla. Con el 4, Masiri. Con el 6, Dinas. Con el 14, el argentino Alfredo Jesús Berti. Con el 8, Oviedo. Con el 10, su capitán Alex Escobar. Con el 7, Anthony de Ávila. Y con el 17, Henry Zambrano. El técnico, el señor Diego Edinson Tumania. Yo no sé la influencia que tendrá la bajísima temperatura que tenemos en la capital federal de la República Argentina. En los jugadores de la América. Pero basta apreciar que varios de ellos están con guantes. Como para darse cuenta que sí la sufren. Y algunos nos están masajeando, ¿no es cierto? Sí, sí. El árbitro del partido es el uruguayo Julio Mato. Colaboran como jueces de línea Eduardo Tlugniewski y Eduardo Bonara. También uruguayos. Tiene 45 años. Será su último partido trascendente en la carrera de árbitro. ¿Qué hace Ramón? ¡Qué hace Ramón! ¡Qué hace Ramón! ¡Qué hace Ramón! Elenzo, capitán de River. Escobar, capitán de América. Hay lugares en que los papeles han cubierto las líneas del área grande, por ejemplo. Esto puede ser una complicación y grave para el árbitro en un desarrollo que tiene que ser sumamente cuidado. Hay tanta cantidad de papelitos blancos que pueden confundir cuando una infracción se pueda cometer afuera o adentro. Aquí tienen ustedes la línea lateral, la línea del costado, tomando en cuenta la posición del arquero sobre la izquierda, prácticamente no se nota allí por donde pasa ese jugador. Tampoco la del otro lado. Mientras tanto lo veíamos a Mato charlando con Eduardo Bonara, que durante el desarrollo de este primer tiempo marcará el ataque de River y la defensa de la América de Cali. En el otro sector estará el señor Tlumievski. Señoras y señores, lentamente se está ubicando Alexander Escobar frente a la pelota, cerca del estágio Henry Zambrano para que se levante el telón de estos últimos 90 minutos para saber quién es el nuevo líder de América. Zapatos rojos, casi del mismo color de la camiseta. Es el que, los que tiene Anthony de Ávila, uno de los delanteros de la América de Cali. Esto se demora porque se están retirando algunos fotógrafos para que se ubiquen detrás de los carteles. En ese aspecto, en el canto alrededor, como en este caso el cuarto árbitro, están preocupados sobre la ubicación de reporteográficos, inclusive de alguna de las cámaras, y no se han dado cuenta del detalle que yo marcé anteriormente, que es mucho más trascendente. Y se han ocupado de ver si puede haber alguna manera para quitar los papelitos de la ronda. Allí se mete en el campo de juego Eduardo Kruvniewski, conversando con su compatriota Julio Mato, también con los asistentes deportivos, y ahora se dirigen hacia uno de los sectores, en el que está a la derecha del arco, que va a defender Oscar Córdoba, para que precisamente los reporteros gráficos se ubiquen detrás de los carteles de publicidad. Allí van a ver ustedes, ya ingresan en ese sector. Y se hace el último partido con la camiseta de River Plate, de Hernán Jorge Crespo. ¡Vamos! 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 No dice a sus jugadores que se muevan, que no están sufriendo los colombianos, no frío, ¿verdad? Y no se mueven tanto. Hicieron una larga entrada en calor, Enrique y Marcelo. Comenzaron casi 35 minutos a moverse, continuamente a las órdenes de preparadores físicos. Con una muy buena entrada en talón. Señoras y señores, se va a levantar el telón. Ya está Escobar, ya está Zafrano, ya llegará la orden del Yoruba Julio Mato. Da la impresión que están dadas las condiciones. Salía a presionar rápidamente River. Allí la pelota la tiene el zurdo Escobar. Estaba pidiendo al jugador Cabrera. Viene apareciendo de Ávila por el sector derecho. Intenta River presionar. Señoras y señores, allí estaba arrancando River. Al lateral que favorece al equipo argentino. Allí estaba esperando Enzo. También estaba el burrito Ortega. Absolutamente libre. Allí arranca Ortega. Se viene River. Este es Ortega. Qué enchufado que está Ortega. El burrito que viene. Crespo que no podía hacer pie. Luego del rebote Masseri. Allí venía Hernández que se queda a mitad de camino. Viene cruzando. Aldana. Señoras y señores, la pelota es del América. En los primeros 40 segundos del partido. Masseri en ingreso. Oviedo era el que estaba esperando. Zambrano también. Quería esa pelota. Allí estaba despejando una vez más a Yala. Yala tiene el burrito Ortega. La imprecisión y se renueva el lateral para el América. Masseri que estaba metiendo. Hasta aquí llegaba el jugador Bermúdez. El que presiona es Ortega. Por eso la tiene Crespo. Otra vez rebotaba la pelota en Bermúdez. Ya está nuestro compatriota Berti. Allí está Frila. El pelotazo que va a ser controlado por el jugador Altamirano. Viene acompañando Cedrez. Sigue Ricardo Altamirano. El enso de lujo. La intercepción. Y ya Escobar que quiere jugar rápido. Se venía Zambrano. Allí está intentando Sabrado. Por adentro está de Ávila. Señoras y señores. Se viene también Wilmer Cabrera acompañando. Líder está recuperando con Anaida la pelota. Cedrez. Viene pidiendo Ortega. También el enso. Ya hizo la diagonal desde la derecha hacia adentro. El jugador Crespo. Venía pidiendo Masseri. Berti le dio la pelota. Zambrano. Lo viene acompañando de Ávila. Se junta permanentemente. Allí está Rivarola. Está tranquilizando Altamirano que cerró hasta este lugar. Sale Cedrez. En la izquierda está Ortega. Aquí está Ortega. Venía a buscarlo a Frila. En un instante Enrique Macaya Márquez. Le dirá cómo están parados los equipos. Ortega. Aquí está Escudero. El enso que llega al área. Crespo también. Aquí está el enso. Este es el enso. El enso. ¿Qué va a ser el enso? El enso. Viene para Cedrez. Riva. La busca Cedrez. 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 Córdola. Salvando a América. Hay una actitud permanentemente inclinada a presionar por parte de River Plate sobre el campo adversario. Esta es una llegada peligrosa al jugador de River, naturalmente. Pero no ha desequilibrado totalmente a su adversario. Lo ha cortado un poco. Lo ha dejado muy separado a los dos de punta. Estoy hablando de Ávila con el 7 y San Blano con el 17. Contra los cuatro del fondo de River. De esos cuatro, quien se desprende más, aquí está. Aquí lo ven en Díaz. El que había interceptado era el jugador de Ávila. Ya estaba luchando Oviedo, que tuvo muy buen rendimiento allí en Cali. Tapaba el jugador Almeida. La tiene Masiri. Escobar. Aquí está Zambrano. Por ahora es Zambrano contra el mundo. Ramón Díaz es el que no puede derribar. Este es el que cruza allí, Burgos. Cobró falta sobre el colombiano, el señor Julio Mato. Este es el que dirigió allí en Chile el partido de River frente a Católica. Sí, señor. Esa noche de lluvia torrencial. Sí, señor. Cobró una jugada indirecta cuando faltaban pocos minutos. Que fue el empate de la Católica y fue expulsado Burgos. Para pegarle a esa pelota Escobar. El capitán insurdo mediocampista. Está esperando que llegue Bermúdez al área. ¿Quién no marca Bermúdez? ¿Quién no está tomando Bermúdez? Creo que allá. Allí no nos pueden golosar. Dale. Allí en el centro es Burgos. Sin problemas. Estos son los suplentes que acompañan a Ramón Díaz en el banco del equipo argentino. 12 Bonano, 6 Gómez, 23 Sorín, 10 Gallardo y con el 7 el Mencho Medina Bello. Allí está De Ávila, el autor del único gol en Colombia. Llega la primera amonestación del partido de Sayala. Le recuerdo que en Cali, América, le ganó a River por 1 a 0. Por el que está la falta contra De Ávila y merece, indudablemente, como puede observarse la amonestación, el jugador paraguayo de River Plate. Estamos llegando a los 5 minutos iniciales del partido. El encuentro está 0 a 0. Frente a la pelota está Alexander Escobar. Allí estaba Escobar, viene a buscar de Ávila. Allí estaba cortando Hernández. Intenta ahora River. Vino a buscar hasta aquí Ortega. Elenzo acompaña. Crespo también. Arranca el bujito Ortega. Frente a esta verte. Ortega, Ortega. El que tampoco pudo fue Oviedo. Allí estaba Cedrez. Aquí está Elenzo. Sale buscando a Sprila. Este es Elenzo. Elenzo está cruzando a Bermúdez. Digamos que Sprila salió a tomarlo hombre a hombre a Francescoli. Está jugando como Scott, por ejemplo, el jugador de River Plate. El árbitro dice que aquí no hay falta cuando Francescoli renunciaba a seguir peleando por la posición de esa pelota. Le digo que Sprila está sobre Francescoli. Cabrera juega abierto sobre el lateral como lateral volante. Un poquitito más arriba. Bermúdez y Dina son los centrales. Y Masiri es el lateral sobre el otro lado. Titino, trajiste la aspiradora. No. Aquí está Hernán Díaz. Hernán Díaz. Viene acompañando a Escudero. La pelota ya la tiene Masiri. Allí está intentando el jugador Oviedo. Tocaba a Berti. La recupera el pelado Almeida. Arranca Cedrez. Este Cedrez es el burrito que viene ahí sofreta a Bermúdez. Y se atentó a Sprila. Va a insistir el pelado. Este es Almeida. Arranca Almeida. Abajo marcaba el jugador Oviedo. Se viene Cedrez. Allí está Elenzo con él. Está Frila. Hubo infracción. El árbitro otorga la medida y la ventaja. Elenzo que lo pegó. La posición del altar de Crespo. Tiempo oportuno para conocer los suplentes del América. con Eduardo Ramírez. Con el 12, Eduardo Niño. Con el 11, Pérez. Con el 2, Ortegon. 16, Gerson González. Y con el 20, Giovanni Hernández. Habíamos hablado de cómo River se ubicaba en el fondo. Naturalmente ustedes deben conocer cómo se reparten las posiciones en la mitad de la cancha. Porque Almeida actúa como volante central. A la derecha de este se ubicó Escudero. A la izquierda Cedrez. Ortega. ¡Sharap Macaya! Que se viene el gol de River. Ortega. Ni de Cristo. ¡Gol! Rebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe ¡Gol! River 1, América 0, la cosa está empatada con otro gol River, se lleva la Copa Libertadores de América. Y allí va Ortega, estábamos haciendo mención hasta cuando Marcelo dijo, se viene el gol de River, y aquí viene Crespo, había pasado de largo prácticamente casi toda la última línea del conjunto colombiano, Crespo toca cuando encuentra a mitad de camino al arquero, no puede llegar Bermúdez, la pelota le pasa a Ponte. Adelante, Crespo que toca, Asprila que no puede cerrar, Córdoba que se desespera, se sorprende, y River que de esta manera, con Ortega lanzado por la derecha hasta el fondo, entregando como corresponde hacia el medio y hacia atrás, y Crespo que con el toque empezó a la imagen. ¡Qué bien que metió el escudero en la mitad de la cancha, por eso River tiene la pelota! Aquí está el Enuso, y aquí se viene Hernán Díaz, sale Masiri a curirlo, sigue Hernán Díaz, aquí está el Yorugua, Cedrez, sigue Cedrez, el Enuso que no pudo pasar esa pelota, saque del arco para el América, nombre a bloque maestro. Les estaba por decir que los jugadores de River también estaban sufriendo la baja temperatura, todos los suplentes tienen guantes, pero como festejaron el gol, creo que en cualquier momento sí lo sacan, porque entraron inmediatamente en palo, en manera de festejar. Así le pegó a la pelota al jugador, Gervoudes, River sigue buscando, así estaba el anticipo del enemigo de Altamirano, corre Cedrez también a Altamirano, y no te dan de la mitad de la cancha que favorece al América. River sigue con su actitud, permanentemente buscando el ataque a medida en que se lo posibilite, un adversario que insistimos, está cortado, está quebrado. Tiro libre para River. Tranquilo Ramón, tranquilo. Allí tiene la pelota el pelado Almeida, aquí la recibe Hernán Edgardo Díaz. Viene pidiendo a Escudero, ya la tiene a Escudero, a mitad de camino se quedaba el jugador Zambrano. Escudero que lo busca, Crespo. El despeje había sido hora de Massiri, la pelota sigue en poder del club atlético, River Plate. Tira lo está tomando al jugador Crespo. Allí Almeida le devuelve el balón a Hernández, se viene Ortiga. Crespo y el Enzo ya están esperando en el área de la América. El burrito no se fue a la pelota, querido, ¿qué le pasa? El burrito, grande burrito, que viene el burrito, viene el Enzo. El Enzo, que le pregunta por el picho, que dificultad, que le pregunta por el picho, que le pregunta por el picho. ¡Qué dificultad, que le pregunta por el Enzo! Estaba muy bien ubicado el árbitro, Francesco le dice que lo tiene tomado. Apenas le apoya la mano sobre el brazo a Francesco. Francesco se tira, no hay falta por parte de los jugadores primos. Luego de la imprecisión de Wilmer Cabrera, intenta otra vez River. River, aquí está el Enzo. Estaba metiendo el jurador de Arnúden, le regalan la pelota otra vez a River, que busca el segundo. River necesita otro gol. Aquí está Ortega, que bien lo vean, un burrito esta noche. Este es Hernán, va a ser Escudero, aquí está Escudero. Escudero que mete. Y así es Prima, que estaba marcando Hernán Díaz, que quería en directo el jugador. Y sí, para América, en 10.30 de este primer tiempo. Con gol de Crespo, River gana 1 a 0. Allí van los dos con la pierna levantada. El árbitro entiende que es jugada peligrosa de Díaz, totalmente volcado a campo contrario. Digamos que River ha encontrado un lugar propicio, que es su derecha. Por allí se ha desplazado Ortega con facilidad. Ha llegado realmente en más de una oportunidad. Y después ha cambiado la pelota de Tostado para Francesco y para Crespo. River atacando por este lado, donde tiene la pelota ahora, sigue sacando ventajas. Díaz está muy colorido. Señoras y señores, River en la búsqueda. Hernán andá, 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 Hernán andá a buscar. Es Prudiros el que le va a entrar a la pelota. El que se estaba desesperándose era el arquero Córdoba. Cedrez por ahora está en el borde del área. Allí llegaba Cedrez Andrés, Oscar Córdoba. Tienen que hacer la pausa. Tiene todo el equipo metido atrás. Tienen que esperar que se vayan adelantando para ganar alguna posición en campo de River. Metió en su brazo para buscarlo a de Ávila. La intersección había sido de Ayala. Estaba completando Cedrez. Berti pisa la pelota. Casi se mata. Crespo que estaba apurando. Allí llegaba Almeida. El pelotazo fue del jugador Asprila. Zambrano solo contra el mundo. Allí está Ayala. Zambrano presiona. Zambrano recupera. De Ávila la quiere. Escobar primero. Allí, Hernán Díaz. Me gusta si arranca. Primera, segunda. Cedrez llegaste. Aquí está el Chorua. Cedrez. Y aquí está el burrito Ortega. Este es Ortega. Berti lo estaba marcando. Llegaba también a Ávila. Lo desplaza. Antes, reglamentariamente, por eso el tiro libre que favorece a River. Este es el factor desequilibrante. Aquí lo tienen. Sentado en el campo. Ortega. Por donde ha andado Ortega, River ha sacado ventaja. Ahí está el empujón. Clarito de Ávila. ¿Qué le pasa a Humania? Está dando indicaciones. Preocupado por el movimiento defensivo del equipo. Allí está Francescoli. Aquí está el burrito. Otra vez el Enzo. Falta el mar. No lo cobra nada. Este es Berti. Que revienta Bermúdez. Aquí está Rivarola que se había quedado como último hombre. Va a insistir el Chorua. Cedrez. Allí está Cedrez. Aquí está el pelado Almeida. Y aquí está otra vez Cedrez. Sigue Cedrez. El Enzo para adentro. El Enzo que quiere enganchar y no puede frente a Estrila. Deja que la pelota se pierda fuera de los límites del campo de juego. Y esto se transforma en un saque desde el arco para el equipo colombiano. Otra vez. Otro intento de River. Ahora por la izquierda se le va a la pelota a Francescoli. Digamos que River, que mantiene tres hombres permanentemente en el fondo. Que lo saca circunstancialmente a Hernán Díaz. Lo van a ver ustedes en esta jugada. ¡Vamos! 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 Le decíamos a River que lo adelanta a Hernán Díaz. Se defiende con tres. No necesita más. Lo ha quebrado. Le ha ganado la mitad de la cancha. El equipo contrario que era el sector en donde este pensaba defenderse. Allí está el anticipo del negro Altamirano. Se viene Altamirano. El Enzo. Se viene Altamirano. 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 Pegar el negro. ¡El negro! Señoras y señores, Bermúdez. Salva la segunda caída de América. Tiro de esquina desde la izquierda. Que favorece a River. ¡Vamos! 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 de la gama de Macar, el Enzo, a ver, aquí viene de Chamble el manual, acuérdese, allí viene el Enzo. Otra vez una pelota pasada, muy pasada en este caso, ya no hay ningún jugador de River que pudiera conectarse con el balón entrando, un poco más abierto por el segundo palo, yo creo que River tendría que hacer entrar un jugador por ese lado. Muy bien la actuación de Hernán Díaz, tiro libre para River, allí estaba Almeida, aquí viene Marcelito Escudero, rebota la pelota en Maciri, lateral para River, allí está Escudero, viene buscando Crespo, también acompaña en aquel sector Ortega, le dejaron la pelota a Hernán Díaz, Solito Almeida, aquí está Almeida. Se renueva el lateral, otra vez Hernán en el ingreso, Cedrella está acompañando la pelota, pasa por Ortega, aquí está Ortega, Hernán recupera en América la pelota. Qué dificultades que se presentan, o se le presentaron ahora a River, para aprovechar el lateral, y al cabo no pudo, vamos a ver si lo puede hacer este adversario. El pelotazo fue del jugador Maciri, hasta aquí llegaba el jugador Ibarola, que se queda a mitad de camino, Escobar, qué pelota que le puso de Ávila. Señores y señores, allí todos los aplausos son para el negro de Alcanidad. Muy bien, negro. De todas maneras, esto sirve como un llamado de atención para River, ¿no? Que tiene que estar bien escalonado por la réplica, por el contraataque del adversario, cuando mete algún pelotazo de 25 o 30 metros. Maciri, en este lateral, allí quiere de Ávila, es el que no puede. Zambrano que tampoco, Almeida, Ortega. El burrito con Crespo, Berti recupera la pelota, allí está Jorge Bermúdez. Sigue Bermúdez, la pelea Wilmar Cabrera, el anticipo es de Ayala. Aquí está Almeida, Francesco le va a luchar con Carlos Ávila, el enzo y Ávila. Bermúdez, viene a apurar Crespo, viene a apurar Crespo. Berti, Ávila. Allí estaba, tapando Ortega, el pelotazo es para Henry Zambrano y el lateral para el líder. A los gritos, Ramón Díaz, no quiere más pelotazos, quiere que presionen bien arriba y que la pelota vaya bien contra el piso. Sale otra vez River que necesita de otro gol. Cedrés, Hernán Díaz, el que viene tapando es el jugador de Ávila. La pide Ortega, prefiere con Ribarola, se viene el negro Altamirano. Aquí está Altamirano, Wilmar Cabrera es el que lo estaba tapando. Insiste otra vez River. Está Ortega luchando, Ortega que insiste. Trababa abajo el jugador Oviedo, se viene Cedrés. Luego del despeje. Luchaba escudero, aquí está Ortega, Ortega. Indirecto, marca Julio Mato. Y favorece River. Marca indirecto por la obstrucción. Lo desplazan por el cuerpo Ortega, cuando Ortega toca por un lado y va a buscar por el otro, como aquí lo pueden ver ustedes. Escudero, mientras vemos la reiteración de la infracción sobre Ortega, ya está llegando al área, también está Crespo. El Enzo de ahí, no tires centro, Enzo. Tengo las ganas de gritar un gol tuyo. Este es el Champions, no tires centro, Enzo. Bueno, hace lo que quiera. El Enzo. Ahora Blackman, el hermano de Chocman, para que no te quedes con las ganas de nada. Y lo tenemos otra vez. Toque, le paran la pelota, no le pega bien. Se va muy lejos por sobre el arco de Córdoba, como vemos en esta nueva repetición. El derechazo de Francesco. La pelota que se va, River sigue tomando y teniendo la iniciativa. Ahora hay una amonestación. Hernán Díaz. Es el segundo amonestado en River. Le entró muy fuerte a Frankie Oviedo. Hernán Díaz y a Yalas son los amonestados en River. El costado derecho de la última línea defensiva en River Plate. Digamos que Oviedo prácticamente no apareció todavía en el partido. Y fue, se me ocurre, el mejor jugador, el que mayor incidencia tuvo en favor de su equipo en el desarrollo del encuentro anterior. Dinas fue el que le entró a esa pelota. Venía votando Zambrano, estaba despejando el negro Altamirano. Estaba insistiendo Wigmer Cabrera. Allí arriba iba Escudero. Se viene nuevamente de América con Oviedo y ahora con Massiri. Allí está el flaco Oviedo. Este es nuestro compatriota Alfredo Berti. Aquí está el capitán Escobar. Almeida era el que estaba solitariamente luchando. Dinas, Bermúdez, Berti, Escobar. Allí está Escobar. Massiri, Escobar. Santorano que incitía. No hubo un presión miscelario y todo ya la tiene Hernandía. Francesco Miguelujo, Coya, Enzo, Cedrez, Ortega, Crespo, la pide. Allí va Ortega, cruza el vidrio Bermúdez. Bermúdez, cada vez que hagan la Pernita Ortega, lo va para el Muguito. No pueden con vos, ¿qué vas a hacer? Bueno. Allí va, comiendo el brazo, comiendo su brazo izquierdo, Bermúdez ahora sí lo empuja. El Enzo está en el área, ya llegó Cedrez, ya está Ayala. Asprila era el que trastabillaba. Hubo infracción, creo que de Marcelo Escudero. Gracias. ¿Qué pasa en el banco colombiano? La cosa está tranquila. Humania dio indicaciones hasta el gol del River y después fuma callado la boca. Se le paraba Escudero, por eso se la lleva Alfredo Berti. Por allí estaba apareciendo Di Ávila. Wilmer Cabrera es el que está acompañando por el sector derecho. Hay posición adelantada de Pedri Zambrano. Una que se olvidó por la que un 10 que hace 7 años, cuando jugó por última vez. Había, había, pero de todas maneras no provocada por los defensores de River. Se viene el Yoruguá, Cedrez, Elenzo y Crepo son los únicos dos que vienen acompañando. Bermúdez se dice, pero van a marcar a Elenzo. No es una falta violenta, es una reiteración de falta. Claro, a eso me refería. Ahí lo empuja, se puede ver. Otra vez con su brazo izquierdo. Llegará otro Chample del Maestro. Allí va Elenzo. Elenzo, Bermúdez, viene Ortega. Ortega, no hace bonito. Uy, que enganche bonito, que partido bonito. Sigue Ortega. Se llena la malintensión a la prima. La brota que le vota Bernal Díaz. Esto sigue Ortega. Ortega, Elenzo. Aquí se viene otra vez River Fórmula. Protesta a Crespo. Dice que... Te agarraron a Nancito, ¿seguro? Ya la podemos ver porque la pelota va a venir cruzada. Desde la izquierda hacia la derecha. Lo vemos nada más que cuando cae. Sale Almeida. Estamos llegando a los 22 minutos de este primer tiempo. Arranca Cedrez. Hernán Díaz. Ayala. El pelado Almeida. Crespo y Elenzo están pidiendo por adentro. Allí está Elenzo. Sale Bermúdez, sigue Elenzo. Este es Elenzo. Bermúdez, lateral en ataque. Cuando se va al medio, se tira ligeramente hacia la derecha. Hernán Díaz, aquí está otra vez Elenzo Francesco. Y Crespo y el Burrito están esperando. Se renueva el lateral en ataque. Gana metro sobre la derecha. El equipo argentino. Hernán Díaz, otra vez Elenzo. Crespo, Ortega, Cedrez, están esperando. Elenzo, Elenzo, Elenzo. Rebota la pelota en la City. Hay tiro de esquina. Desde la derecha para River. Ya se viene Altamirano, se queda arriba. Arola como último hombre. Hernán Díaz, Allá, Crespo, Francesco y... Invaliendo el área colombiana. Ortega para pegarle. River quiere, necesita y busca el segundo gol. Ortega que le entró. Allá la que vende. Cedrez que llegaba, Crespo que acompañaba. Se sigue acercando River. Nuevo ESO Maxi Diesel. Máxima potencia. Sigue River insistiendo ahora otra vez con un nuevo tiro de esquina. Pero cuando hablo de insistencia, no solamente a este tipo de jugadas que Crespo trata de, enganchando la pelota, conseguir una nueva ventaja para ese equipo. Sino que tiene River la iniciativa permanentemente en el partido. Señoras y señores, se viene Zambrano, 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 Zambrano. Zambrano, la posición adelantada, Zambrano. Un asa, un niestis, muy gentil, muy gentil señor Julio Mato. Tiro y directo. Esto le sigue siendo otro llamado de atención. Tienes que estar muy atento atrás de River. Se viene Enzo, que la marca de Saspira, preparado para cruzar esta Bermúdez. Este es Enzo, que va a ser el ojo. El centro va a ser de Sobrega. Bien, Ortega viene con él. Ortega viene con él. Ortega viene con él. ¡Oh! El surdo, Córdoba, sobre la línea. ¡Salva a la América! Banco de Galicia. El beneficio, primero usted. Esta fue muy buena y muy clara, ¿eh? No la cabecea bien Ortega. No le da fuerza al envío. Esta era una jugada de gol. Aquí pone la pelota abajo. Fácil para la Ortega. Se viene River, Hernán, el burrito que tiene todas las luces encendidas. A ver, muy decente que Crespo. Sigue River, el burrito que venía cuando él estaba aburrido. Hay tiro de esquina desde la derecha. ¿Qué tiro de esquina? Pues de línea dice que no. El árbol produce que sí. El árbol demora. El que manda es el árbitro. ¡Pero qué te pasa, che! Ortega. Ortega para pegarle la pelota. El que manda es Julio Mato. Venía Cedré por allí, también venía Llan. Provincia ART junto a usted siente la pasión del fútbol de punta a punta. Obsérvese que este es un arquero que sale bien, se pone del borde del área chica. Pero una pelota tan pasada no puede ir a buscar. Y no puede tener tanta velocidad para recroceder. Naturalmente que para cabecear desde allí y ponerla en arte hay que cruzarla un poco más, la pelota. De todas formas, esta es una buena manera, un buen intento para buscar el árbitro. Hubo infracción de Ayala sobre de Ávila. Hemos pasado los 25 minutos iniciales para que ustedes comprendan mejor la penal. El partido está 1 a 1. Porque 1 a 0 ganó el América con gol de de Ávila allí en Cali. Y 1 a 0 está ganando River aquí en Buenos Aires con gol de Crespo. Una muy buena infracción sobre el burrito de Ortega. Se lo sabe que es muy difícil, Ortega, muy difícil. Ahora fue Dinas. Ortega para Almeida. Allí está recuperando Alfredo Berti. Lucha River, presiona River con Escudero. Allí estaba metiendo más Siri. Aquí venía de Ávila. Ribarola. Se miraron Hernández y Almeida. La pelota es de los colombianos. Los últimos defensores de River están 10 a 15 metros, apenas en su propio terreno. Intentado a través de Ávila. Allí está Escobar. Se viene Cabrera. Cabrera, el que la marca es Edredi. Sigue Cabrera. La pide otra vez Escobar. Sale Apriela. Le regalan la pelota a Marcelo Escudero. Arranca Marcelito Escudero. Sigue Escudero. Pico. Crespo. Allí va Crespo. Se le se pide a Bermúdez. Crespo. Vamos Hernancito. Crespo. La seguridad que dio Harkur. De la garganta Nueva América. Nuevo EZO Maxi Diesel. Máxima potencia. Que viene la fano. Guías. Ha huido Guías. Crespo. 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 Venía para Francesco y estaba despejando a Ávila. Sigue inclinando la cancha. Abrión Centro. ¡Eh! Se había rebacado por ahora. Por ahora. Solamente por ahora River está ganando 1 a 0. Allí le va a quedar midiendo el remate. Seguir es para darle una comba a la pelota y hacerla bajar por detrás del cuerpo de un arquero que se había resbalado cuando retrocedía rápidamente. Estos papelitos que están en el área tienen que ver con esos resbalones también. Le regalan la pelota al pobrito Ortega. Venía para Crespo. Cierra justito. Masiri. Ya la pelota la tiene Bermúdez. Así está Berti. Ortega lo presiona. Ortega lo persigue. Ortega lo agarra. Berti sigue. Sigue Berti. La está pidiendo Wilmer Cabrera. Aquí está Cabrera. Estaba picando Zambrano. Ganaba Cedrez Ortega. Aquí viene otra vez Cedrez. Arranca Cedrez. Cedrez. Bien Yoruba. Bien está, ¿eh? Muy bien. Pero no solo la repiencen lo mismo que vos. ¿Qué es uno más? Sí. Escobar. Oviedo. Berti. Viene a tapar en su pranchécoli. A la cepalda viene arrancando. Salito libre Zambrano. Este es Zambrano. Zambrano para Wilmer Cabrera. Muy bien. Muy bien. Ortiga. Zambrano. Último en tocarla. Cedrez salía con la pelota desde el fondo. La adelanta mucho. Aquí él vuela. No se puede determinar si lo tocaron o no. Tampoco lo pudo determinar el árbitro que no sancionó. El problema es que en este tipo de cosas cuando los jugadores de River caen y esperan que cobre o que sancione el árbitro. Se quedan en el suelo en vez de levantarse rápidamente cuando se han dicho no sancionó. Había anticipado Oviedo. Lo estaba persiguiendo Cedrez. Baja Enzo Francescori. Él lo estaba marcando a Berti. Allí está otra vez Oviedo. Sigue Oviedo. Llega Escudero. No le pueden quitar la pelota a Oviedo. Aquí está Dinas. Escobar, capitán de la América. Sigue Escobar. Aquí está Escobar. Este es de Ávila. Otra vez para Escobar. Le dio chiquita la pelota. La encontró Oviedo. Se viene Massiri. El de Burgos. Tengo por atrás de mí. Ante de Ávila. Quiere meter el contraataque rápidamente con Enzo Francescori. Sobre él está su marcador, Asprila. Allí otra vez el Líbero Bermúdez. Se le puede. Hay lateral que favorece a River. Activa Anticipana. Trabajando para su futuro. Ojo. A Cedrez. Crespo por adentro. Llega también Marcelo Escudero. Ortega sobre él va a Berti. Este es el Burrito Ortega. Que buen enganche. Burrito. Bermúdez que se rebaló. Rebota la pelota en la Asprila. Tiene Córdoba. Ya pasamos los 30 minutos. El surdazo buscando a Anthony de Ávila. Allí está el negro Altamirano. Se viene contando también Zambrano. Sigue Anthony de Ávila. Lateral para el América. Eso es lo que marca Dusniewski. Eso es lo que cobra el árbitro de este encuentro. Julio Mato. Preocupado Ramón Díaz con la posición de Almeida. Le pide que se pare en la mitad y que no se vaya de ese sector. Wilmer Cabrera es el que va a meter en el área. Está Escobar de Ávila. Y Zambrano también están esperando de lujo. Le hizo Escobar. Allí está Zambrano. Había posición adelantada. Tiro indirecto. Había posición adelantada. La jugada había sido realmente buena. Allí está. Si uno para la imagen o congela la imagen. Por allí puede encontrar algún jugador de River que esté en la misma línea. Es muy difícil. Es muy difícil de determinar algo. Usted necesita un Televín. Televín 2. Eso necesita. Allí estaba arrancando Escobar. Luchaba Cedrés. Otra vez Oviedo. La pelota la tiene Díaz. Este es Hernán Díaz. La perdió Escudero. Qué golpe que le dio Díaz. Creo que a Crespo. Sí. Yo creo que lo tocó. No sé si llegó a golpear. Crespo sigue caído. Recién se incorporó. Allí está Escudero que lo viene presionando el jugador. Berti. Cabrera otra vez con Berti. Massiri. Oviedo. Massiri. Último a tocar la pelota. Díaz. Visiblemente ahora desconforme con la actuación del equipo de Ramón Díaz. Quiere que vayan por afuera. Que no se metan todos por adentro. Allí metía Díaz. Hubo infracción de Henry Zambrano. El que está equilibrando el partido de la América. River ahora ya se hace monótono. Se hace repetido. Se ha pagado un poco. Ortega. Una individualidad que les ha pensado en favor de este equipo. Y los demás están siendo tomados por mayor publicidad. Aquí está Francescori. Sobre él siempre es frira. Sigue Francescori. Vamos, guys. Que hace falta otro gol. Allí está. Pegándole desde afuera a Almeida. Todo el año no hay Navidad. Pelado. ¿Qué hace? Abono al jugador. No solo hay fuertes o suaves. Yo te envenido. La nueva definición del salón. Para anticipar Hernán Díaz. Masiri. La venía persiguiendo el jugador Crepo. Hasta aquí llegaba de Ávila. Otra vez Masiri. Ya la tiene Carleitina. El anticipo juega el paraguayala. Díaz. Ayala. Otra vez Díaz. Otra vez Ayala. Viene para Luzo. Sobre él está frira. Cedre viene acompañado. Falta de frira. Tiro libre para el líder. Allí está apurando de lado de Neida. La pelota la tiene. Ortega sale. Va buscando Bermúdez. Ortega que sigue desparramando adversarios. Aquí está el burbito. Ortega. Francescoli. Crespo. Cedrez. Espera en el pase de Ortega. Aquí está Crespo. Y ya con el lenzo. Fácil y despejado a Crespo. Viene Cedrez. Córdoba. Le llama la atención a Cedrez el árbitro de la calca. Allí la pelota de Cedrez. Va a salir el arquero. Cedrez con la mano. Fue de contra de Ortega el adversario. Por eso el árbitro le llama la atención. No lo llevó a molestar. El River ha perdido un poco el monopolio de la pelota. La iniciativa permanente que había mantenido en los primeros minutos. Es Cobar que puso esta pelota para Massiri. Aquí está Massiri. Sigue Massiri. De Ávila que lo quiere. La pelota pasa por Zambrano. Zambrano que iba a entrenar. No pasa nada. No pasa nada. Aquí llegaba Ortega. Con él estaba Dinas. La última que le pareció a usted. Yo creo que se llevó él a jugador de arriba. Pero gracias. Una vez que jugador de arriba estaba muy fuerte. El Enzo. Aquí está el Enzo. Y aquí venía Crespo. Crespo. Berti no puede con él. Allí llegaba reventando Viedo. Tras ese pelotazo está el negro Altamirano y Anthony de Ávila. No para adentro nunca hermano. ¡Burnos! Zambrano venía asustando. Hasta allí llegaba Wimmer Cabrera. La pelota es de River. Esta es la anterior. Vamos a ver si podemos observarla. Allí es Cobar engancha. Lo toca y lo barre. Es falsa. Realmente es de falsa. Pablo Ramón. Dos más como la anterior. Y lo matan de un infarto. Es que la anterior era falsa. Había sido penal. Hubo amarilla para Wilmer Cabrera. El número 13 de la América. Marcelo. Gracias querido. Almeida. Viene el Enzo. Arriba el seguro. Oscar Córdoba. Falta de Ávila. Sobre Allana. Es lo que cobra el señor Julio Mato. ¿Cómo se mojó la guarda? La guarda. Y no se imagina el banco de secuento. Humania, el preparador físico. Recién le gritaron al Jorge Línea si tiene un yeso. Porque siempre está con el banderín en alto. Aprila. Aprila. Aprila con infracción. Una vez más sobre Francescoli. Se queda Dolorio Aprila. Observa la Humania también del preparador físico. Aprila. Señoras y señores. Se renuevan las esperanzas. El River. Que de cabeza quiere acariciar la copa. Ortigas es el que le va a entrar. Hernán Cedrez y Ayala. Son los que tienen ganas. Venía Cedrez. Escobar despejaba. Allí viene Escudero. Se la viste cuadrada. Allí está Anthony de Ávila. Rivarola que le deja la pelota al jugador. Almeida viene buscando Francescoli. Aquí está Elenso que viene y la hizo. Escudero, Crespo y Elenso esperan el centro. Salty. Y un milagro. Qué perdonado. Alguna tiene que llamar para demostrar que son su mano. El que creo que Línea ha basado precisamente su trabajo ofensivo en la descompensación que producía Ortega. Una individualidad cuesta dejar hombres en el camino y entonces encontrar su prioridad numérica en distintas zonas del terreno. Cuando comenzó a frenar sortida, el todo colectivo de River tiene mucho menos peso. Menos movilidad y acierto en Crespo. Demasiado estacionado sobre la izquierda del ataque Francescoli. Muy tomado. Y entonces no tienen una proyección trascendente los volantes. Ni Almeida, ni Cedrez. Demasiado atado a una posición intermedia que no es realmente muy útil para el equipo ni por el otro lado de Escudero. En el ingreso para el equipo de la América, Wilmer Cabrera viene pidiendo Zambrano. Allí está Oviedo. Almeida es el que defendía ganaba falta sobre Ortega. La enésima que le cometerá el burrito. Dos gritos, mejor dicho tres ahora porque se sumó el de Matías tranquilo. Pero Matías agarrá a Escobar al 10. Y Altamirano cerquita de Anthony de Ávila. Aquí está Oviedo, el que no viene a presionar a ese jugador, Escudero. Cabrera. Arriba, ahí va Rivarola. Allí está luchando de Ávila. Otra vez Oviedo. Aquí llega Massiri. La buscan. De Ávila. Cruza Rivarola. Lateral defensivo. Comienza a bajar el alento desde la tribuna popular y desde la platea para River. Aquí está Crespo, mano. No, lo cobró falta Crespo porque lo tomó de la cintura tirándose hacia atrás. Para pegarle a esa pelota, Dinas. Mientras se está dando su botín izquierdo, Massiri. Allí le va a pegar el sudo defensor. Más Crespo. Más Crespo. Más Crespo. Hernán Díaz fue el que había despejado. Zambrano. Sigue Zambrano. Este es Zambrano. Zambrano. Falta en ataque Y plancha le cobra a Sanbrano Es lo que marca Julio Mato Había hecho muy bien la jugada Ahí se va la hora de la jugada Pero va sobre la pelota Estaba despejando Bermúdez Masiri Con él llegaba Marcelo Escudero La gente quiere darle movilidad al equipo La gente quiere que River Consiga mayores ventajas 5 minutos le están haciendo sendas a los jugadores Se ha quedado River No ha creado situaciones de riesgo para Córdoba en el último número El pelotazo había sido el jugador Dinas Aquí está consiguiendo Viedo porque se lo había dado el capitán Escobar Había buen anticipo de Cedrez Aquí está Escudero Crespo la pide larga Masiri Aquí está anticipando el paraguayala Esa pelota No, todo eso tiene que ir del campo de juego Con hora querido Varios empleados de mantenimiento de River Marcelo están preparados ya Con unas escobas de alambre De acero Seguramente para tratar de quitar La impresionante cantidad de papelitos que hay en el campo de juego Para mí no se fue esa pelota Pero no se Claro, viste Además levanta muy tarde La pelota no se lo ha ido para nada Arriba ¡Arriba! Cedrez Francescoli Se viene el negro Altamirano Sigue Francescoli Allí viene Cedrez Cedrez Se viene River sobre el final del primer tiempo El pelado Almeida con Hernán Díaz Francescoli la pide Crespo también La pelota de Lenzo La quiso hacer de lujo Escobar controlaba Oviedo despejaba Y aquí la tiene Alexandre Escobar Un nuevo anticipo del Paraguayana Así diga Dos contra dos Que va arriba Para el contraataco Va a ver el sabio Ustedes cuidan mucho Escudero Francescoli Que aparece Por el sector derecho Allí está cortando Berti Ganaba Almeida La tiene Lenzo Vamos Lenzo Allí está Lenzo Oviedo Marcaba Falta fuerte El jugador Oviedo Por eso Sembrado Hernán Díaz presiona A ver aquí también Agarra a Ortega Ya lo tiene un podrido Pegando de patada A Ortega Por el estado Oviedo Allí va Ortega Espectacularmente Tocado por Oviedo Un volante Que juega bien Con la pelota Pero que está demasiado Tirado atrás Allí está El primer paro Per Córdoba Marcaba la ubicación De la barrera Todo el equipo de América Se está defendiendo Que bien le vendría Sobre el cierre De este primer capítulo Estamos en 42-19 42-20 Un gol de cabeza Un gol de cabeza A River A vos te hablo Cedrés Y si Penso Que si Penso Arranca Sanbrano Viene acompañando Libre de Ávila Libre de Ávila Libre de Ávila Libre de Ávila Muy bien Cedrés Cedrés que apura Hernán Que mete No se acuerda ¿Quiénes son los suplentes De River Señor Miguel Fernández Bonano Gómez Zorín Gallardo Y el Mencho Allí está arrancando Almeida Aquí está El Enzo Otra vez Almeida El que viene Para marcar Es Astrila Sigue el pelado Almeida Quiso jugar El Enzo Fue la mano Intencional De Wilmer Cabrera ¿Verdad? De Astrila Ah perdón Fue intencional Sí 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 Acabó Claramente Con la mano izquierda Berti Estaba eliminando Escudero 44 minutos 10 segundos Abajo Estaba ganando El negro Altamirano Recupera Oviedo Allí está Cabrera Oviedo Bermúdez El que viene Apurando Es Marcelo Escudero Sabe Libro Bermúdez Gaciafana El Enzo Sedres Apuraba Por eso La pelota Que tiene Ortega Berti Oviedo Más Siri Escobar Más Siri Venía para Zambrano Allí estaba Despejando Allá La Ortega Sigue Ortega Escudero Falta De Oviedo Que se queda Muy dolorido 10 segundos Para que termine Este primer tiempo Allí chocan Los dos jugadores Cuando Oviedo Va abajo Chocan con Escudero Enzo Francescoli Francescoli El Enzo El Enzo Que penote Le puso Al Friento Salva Frida Lateral Y de ataque Eso le está faltando A River El último Toquecito Cuando le da Al área Apura No Detiene Momentáneamente El desarrollo Del partido El árbitro Julio Mato Para permitir La asistencia De Frankie Oviedo Igual es a Enzo Como salió Almeida es el que va a ser el lateral Allí está buscando Cedrez El que lo marca Esa primera viene Enzo Bermúdez Va a insistir El árbitro Julio Mato En marcar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Allí está Mato Bermúdez Allí está Frida Allí está tranquilizando El Enzo Cedrez Que también quiere calmar Algunos jugadores Visitando Lo propio Está haciendo Crespo Aunque ahora Lo están sacando Bermúdez Ya está calmo Asprila Que se acerca ¿Vos sabés? Una amarilla en la mano El árbitro ¿Quiénes estaban amonestados? Me parece que Bermúdez Bermúdez tiró un codazo A ver Ahí está La amarilla es para Bermúdez Porque cuando saltó Con el Tamirano Cayó Sobre el jugador de River Y ahí comenzó la discusión Pero Por eso quería saber Ahí está La plancha Le pega Con los Talones En la espalda Al Tamirano Por eso viene la amonestación Señoras y señores Se ha bajado el telón De este primer acto River Con gol De Hernán Jorge Crespo A los 6.30 Está ganando 1 a 0 Por ahora Hay penales Pero River todavía Tiene 45 minutos más Para Desnivelar Frente a la América En el estadio monumental Se va a levantar el telón De este segundo Y último acto Modificaciones Miguel Fernández En el equipo Que dirige El señor Ramón Díaz No hay cambios Eduardo Ramenzoni Y en el equipo De Humana Tampoco hay modificaciones Marcelo Llegará la orden De Mato El Enzo con Crespo Vamos Geiger se necesita Uno más Allí está Marcando El jugador Massini Estaba apurando Hernán Aquí la pelota La tiene el burrito Ortega Estaba tocando Escobar Quiere meter El contraataque Con Zambrano De Ávila Que viene acompañando Allí viene Zambrano Se queda Uno contra uno Contra Ribarola Acelera Ya la se desespera Ribarola Que va Sigue Zambrano Saque desde el arco Dice Julio Mato River tendrá urgentemente Que corregir El trabajo defensivo Queda muy mal parado Atrás Decía Marcelo Uno contra uno Y estaba en uno contra uno Yo creo que estos encuentros No se ganan Con el ataque De los defensores De última línea Sino con la salida rápida De la mitad de la cancha Y el trabajo De los tres de arriba Aquí está Cedrez Wilmer Cabrera El que lo estaba marcando La imprecisión Quiso jugar con Ortega Recupera al América La pelota Esta es la recaudación Oficial Para este encuentro Dos millones Setecientos sesenta y dos mil Trescientos setenta y cinco pesos Sale el América Con Masiri Zambrano Lo cruzó Rivarola Tiro libre para el América Un minuto veintidós De este segundo tiempo Allí metía el jugador Escobar Depejaba Rivarola La tiene Cedrez Acompaña a Ortiga Y Francesco Y que sigue a la izquierda Aquí está Ortiga Este es Ortiga Wilmer Cabrera La marca Sigue Orteguita La pide otra vez Cedrez Oviedo El negro Altamirano Ortega Intentando otra vez Para River Se viene Altamirano Que cruza Es Bermúdez Este es Altamirano Crespo Espera al centro Llega Escudero Y allí está controlando Córdoba Oviedo Arranca Antony de Ávila Allí ya se acerca Zambrano Limpio Fue Hernán Díaz Sigue Hernán Díaz Vino a buscar Crespo Aquí está el autor Del único gol De este partido Es Hernán Jorge Crespo Ortega Frente de esta parte Sigue Ortega Ya fijó Crespo Ya la tiene Lenzo Ya la tiene Lenzo Aquí está Ortega Escudero Se acerca también Al área Crespo la pide Este es el Lenzo Frente de esta frida River es el que está buscando Con el Lenzo Sigue Francescoli Allí va Francescoli Que viene el maestro Francescoli Córdoba Cuando apuraba Escudero Acaba de salvarse En América Bien Más Apareció Francescoli En el partido Que jugada había hecho Antes de tirar este centro Había dejado Como ven Dos hombres En el camino Una de las jugas Que maneja mucho las manos Cuando va a marcar Inracción de Dinas Observada por el árbitro Sale Alfredo Berti Para el América Oviedo Ay que pelota Que le están agarrando Lenzo Córdoba Que está enchupadísimo Allí estaba Intentando el jugador Zambrano Ya sale River El pelotazo de zurda Es de Rivarola No hay que regalar Así la pelota A Prila Cedrez En casi cuatro minutos Intenta River Allí está Cedrez Se lo tuvo que dar O quiso jugar con Escudero Devolvía Bermúdez Oviedo Gana Marcelo Escudero Mano intencional Del mediocampista Ortega Perú Que pensaba que era Tiro libre para River Es para el América Muy bien Correcta fue la apreciación Y ya la tiene Berti Oviedo Otra vez Berti Viene presionando El burrito Ortega Bermúdez Obligado con el pie De arquero Córdoba Ya llega en su lazo Se prepara para devolver El negro Altamirano Con él estaba luchando Zambrano El pelado Almeida La pelota la tiene Hernán Díaz Lentamente se venía acercando Masiri Perotazo para Crespo Allí está Tinas Crespo que lucha Crespo que sigue El burrito que la quiere El burrito que la quiere Señoras y señores Va a ir a esquina Desde la derecha Para River Para pegarle a esa pelota El jugador Ortega Crespo en el área Crespo en el área El enzo también Llegó Allá Ya está Hernán Y ya está Cedrís Viene escudido Y también el pelado Almeida Arriba vería Cedré Bermúdez Se había quedado Guillermo Daniel Rivarola Como último hombre Sigue inclinando La cancha River Rivarola Viene escudido Por atrás El enzo Cabrera Era el que había despejado La tiene el capitán Escobar Asprila Asprila Viene presionando Hernán Díaz Obligado Otra vez con la zurda Córdoba Almeida Es el que viene Anticipando Allí está marcando Dinas Lucha con el Crespo Y lo define Falta del Crespo Muy bien Allí va luchando Crespo ¿Qué pasa por arriba Salvo Bonano Gómez Zorin Gallardo Y el Mencho Están preparándose Para ingresar En cualquier momento Cedrés Ortega Que bien lo hicieron Cedrés Ortega De busca para el Contaminar Lo que está Altamirano Viene apurando El enzo Se saque de arco Son los jugadores Amonestados En River Por favor Hernán Díaz Y Celso Allada Los amonestados En América Cabrera Es el número 13 El 5 Bermúdez Y el 8 Oviedo Esta fue una buena Jugada de River Apareció Cedrés Con el toque Junto a Ortega Eso es lo que Necesita River Zambrano Arranca Antoni De Ávila Y quiero marcarse El jugador Rivarola Este es Antoni De Ávila El hombre Que hizo el gol Allí en Cali Escobar El surdo Buscándolo Zambrano Cubre Ayala Bien paraguas Saque Desde el arco Para River Adipone el cuerpo Y la pelota Que se va Por el fondo Qué fuerte Le entraron A Ortega Fue Dinas Y usa que el arco De todas maneras No tuvo intención Marcelo Ortega Pero intención No, no Acá no vale la intención No sé si lo llegó a tocar Y se terminó Casi 8 minutos Del segundo tiempo Oscar Córdoba Ya le entró Esa pelota Venía buscando Oviedo De Ávila Que recibe otra vez La pelota De Escobar Urgo Allí está Zambrano Oh Gracias Henry No sabes Cómo te quiero Después tomaba Un shampoo Activa Anticipal Trabajando Para su futuro Hoy Allí va Les decíamos De nuestros temores Por la forma En que River Defendía De todas maneras Aquí están Tres De los cuatro hombres De última línea Se pierde Zambrano La oportunidad Del empate River tendrá que preocuparse Por corregir Esos problemas defensivos Porque después puede ser Demasiado tarde Una vez corregido eso Puede decidirse Buscar con mayor posición Con mayor atención El ataque La pelota Que estaba llegando Para Ortega El anticipo Había sido De vermullo Le queda Lenzo 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 Con la de palo No fue de Lenzo Por eso no le pegó Lina Se viene otra vez El contraataque Allí estaba Anthony de Ávila Aquí está Escobar El zurdo Que quiere Afana Cedrez Otra vez El zurdo Y capitán Alexander Escobar Se viene River Aquí está Ortega En el centro De cuerpos Viene Lenzo 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 No sólo hay fuertes O suaves Jockey Medium La nueva definición Del sabor ¿Qué poco se anima A cabecear Directamente Prefiere siempre De estar De parar La pelota De un pecho Levándose Si haces el gol Seguir relatando Vos Yo me voy Era muy difícil Porque la pelota No había quedado atrás Él se había pasado Con la velocidad Que traía Para pararla De esta manera Entonces tiene que girar Para poder engancharla Y ya no puede hacerlo Se viene Henry Zambrano Zambrano Frente a él Está el negro Altamirano Y aquí está llegando Rivarola Altamirano Se queda a mitad De camino Wilmer Cabrera La pelota la tiene Cedrez Pero viene Agarrando Otra vez Falta de Aprile Ya decíamos Aprile usa Permanentemente Las manos Y los brazos Para tratar de bloquear El trabajo De la adversaria Pero este baja Todo lo que ve cerca Frenches Cori Y ya viene Hernández Y ya se acompaña Por el sector Derecho Por adentro Está esperando Cudero Y viene para Hernández Y está cerrado Y viene Hernández 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 El único que espera Oviedo 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 Zambrano Zambrano No Zambrano Zambrano No por favor Zambrano No Allí le entraba Escobar Cabrera Era el que estaba metiendo el centro Oviedo es el que quiere pegarle esa pelota Antoni de Ávila Otra vez Oviedo Luego de los rebotes Te digo Zambrano se está transformando en ídolo Sigue Hernández Por favor Masiri Burgos Cabrera Zambrano Marca Rivarola Sigue Zambrano Zambrano que va Aquí está Almeida Cedrez Cabrera Que lucha con Almeida Mano de Almeida Tiro libre Para el América Era preocupante El trabajo Defensivo de River Yo creo que ahora es más preocupante Baja Francescoli Baja Crespo River se está defendiendo Con sus once jugadores Dinas Bermúdez Son los defensores Que van a buscar Al área adversaria Para pegarle un zurdo Alexander Escobar Guarda que este le pega bien Escobar llega a Bermúdez El despeque era de esa derecha El tiro de esquina Desde la derecha para el América En casi doce minutos De este segundo tiempo El capitán Escobar ya le va a pegar Con su pierna izquierda Sigue Bermúdez en el área Escobar El cabezazo de Cabrera El despeque había sido de Almeida Allí venía apurando El jugador Massini Probaba Y había infracción ¿Alguien ha molestado? A de Ávila A de Ávila Es el cuarto molestado en el América Lo enganchó de atrás El partido es mucho más parejo En esta segunda parte Respecto de lo que hicieron Los dos equipos en el primer tiempo Donde debería haber sido el superior Este es el Buflito Ortega Vamos que usted sabe Usted es la esperanza Horteguita El rebote Y la tiene Córdoba Nadie trabaja por los costados En ataque en Brío Allá la que va a luchar Con De Ávila Allí estaba allá La rebotaba en De Ávila Hernán Díaz De Ávila era el que lo venía marcando El árbitro de la lateral Que favorece al club atlético de River Plate En el ingreso escudero Almeida El que viene a presionar Es el capitán Escobar Allí estaba metiendo Una nueva infracción Verde Clarísima Clarísima falta de Verde Ahora cobra una infracción De Altamirano Sobre el jugador Zambrano Lo pisó después El tercero en River Hernán Díaz Allá Altamirano Falta Rivarola Para que se complete La línea de cuatro Frente a la pelota Frente a la pelota Es el cobert Allí va Esa es la falta Pero después pasa Hasta Mirana La edad de jugador Anthony De Ávila Es el que quiso Y el que no pudo El que había cortado Era Ayala Arranca Crespo Viene acompañando Francisco Y también Ortega Que pudiera estar Sobre el sector derecho Está el burrito Que adelanta la pelota Allí está cubriendo Dina La salida del arquero Córdoba Creo que Acá no se mandó Es cubriendo Crespo para gol Crespo, crespo Gol 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 De River De América A los 14 Hernán Jorge Crespo River De América Dos América cero Gol Y ahora Ahora Blackman El hermano de Chocman Para que no te quedes Con las ganas de nada En uno de los pasajes Más felices para River Que lo encuentra Crespo Qué bien pone esa pelota Qué mal lo marca Naturalmente Después del error De la arquera Pero River No estaba jugando bien Y de pronto Y de pronto Tras esta jugada Se encuentra con el gol Y hay un incidente Y hay un incidente Después lo vamos a ver Que se produce cerca de la mitad De la casa Allí está Crespo Y aquí continúa el partido Con un River Dos a cero Cuando la cosa Se le estaba poniendo difícil Aquí la pelota La tiene que ver Porque hubo inversión De Asprila Que ya merece De hace bastante tiempo Qué pasa En el sector Donde está El árbitro de los suplentes El señor Elizondo Con la gente de la América Resulta que un colaborador De River Pasó Gritó el gol Al banco de los suplentes Estos reaccionaron Por eso Se han muerto Abataor Este lío Pero está calmando La policía Pero hay gente Ahí detrás De los carteles En el medio de la cancha Gritando como Sí, sí Estos son las porras Es una especie de porra ¿Qué es lo que hay ahí? Chicas Las porristas No me diga Sí, las porristas Y los que desaparecieron Fueron los chicos Que alcanzan La pelota La tiene Ortega Este es el muslito A ver quién no puede con él Bien muslito Grande muslito Es densa Hay que liquidar este partido Querido, eh Hay que liquidar Escobar Por diferencia de gol River se está clasificando Ganador de la Copa Libertadores de América Casi 17 minutos De este segundo tiempo River Con dos goles Bernanzito Crespo Le está ganando A la América Por 2 a 0 En Cali Había ganado El conjunto colombiano 1 a 0 1 a 0 Con gol de Anthony Diarga Este colaborador de River Además de iniciar el gol Adelante del banco De suplentes De la América De Cali Mandó a los chicos A sacar todos los pelotas A desaparecer de la cancha Sí, ya se fueron Me quedaron dos o tres Nada más Y había más de 20 De este lado Están los chicos Bueno, de este lado Y de este lado También Aquí quedan dos Cabrera en el ingreso Allí viene a buscar Anthony de Ávila Berti El que viene a presionar Es Enzo Francescoli Sigue Berti Aquí está Oviedo Posición delante Sobre 18 Le va a entrar a la pelota Arribarola Venía para Cedrez Cedrez El enzo Con él está Asprila Asprila Cabrera Presiona Crespo Y también Cedrez También Ortega Berti era el que no podía Oviedo es el que tiene el balón Allí quería Escobar Falta y tiro libre Es lo que marca Mato La pelota es de River Escobar Escobar Ortega Abierto por la derecha Crepo Francescoli Esperando Aquí el anticipo Había sido del jugador Alta Mirama Allí está Asprila El que presiona Cedrez Saque desde el arco Para la América En esta producción internacional De torneos y competencias A través de Canal 3 Estamos viviendo La finalísima de la Copa Libertadores River Le gana a la América Por 2 a 0 En casi 20 En el segundo tiempo Albeida El enzo Crespo El goleador de River El goleador de la noche Falta de Berti No sancionada A Frila Escobar Oviedo El pelotazo es Para Zambrano Estaba devolviendo Rivarola Insiste Crespo La tiene Ortega Berti No da más No lo puede agarrar Aquí está el enzo El enzo Cabrera Berti Tranquilizando A la América Antonio de Ávila Sobreviene Hernán Edgardo Díaz Berti Allí Marcaba Ayala Escobar Para Anthony de Ávila Rivarola Completaba el jugador Ayala Infracción De Masiri Tiro libre Para River Ahí va la falta Contra Escudero En este caso Hay un buen trabajo De Almeida En River De los más serenos De los más seguros De todas maneras El equipo Tiene más ganas Más fervor Que fútbol Peti Rivarola La búsqueda De quien Del enzo Y está Francesco Y con él Estaba el jugador Dina Que fue el que había despejado La pelota sigue En poder Del equipo argentino Lentamente Se acerca Hernán Díaz El enzo Frente a él Está Dinas Ortega Fue el que no pudo Dinas Allí estaba tocando Oviedo Dinas Que mete el pelotazo Para Zambrano Está recuperando Almeida Ya la pelota La tiene el Yoruguas Cedrés Cedrés Crespo Para el Burrito Para el Burrito Y es y es y es Y es Burrito Es un penal eso Pues sabes que el árbitro Pensó que Ortega Fue a buscar el final En vez de llevarse la pelota Allí va la jugada Allí va la jugada Sabe el arquero Ortega Chetida Estaba arrancando el jugador Oviedo Allí va Zambrano Conmigo Gracias querido El gentil muy amable Tranqui, tranqui Necesitamos otro Otro Si necesitamos otro Ya lo sé Para Le pegará Zambrano Zambrano Por infracción ¿Quiénes están en el banco de River? Podemos repetirlo Fernández Sí, Bonano Gómez Sorín Gallardo Y Medina Y Medina Si no hacemos un gol más Entrará Gallardo Y si hacemos otro gol Y bueno Entrarán Gómez Solín Un golito que está en el banco Hacen un gol más Entrará Gallardo Lo mismo Esperemos el toro Sultidito El Emanso Berti Que luchaba con Cedrez Fuente Francesco Y que se enoja Carmece, carmece maestro Está saliendo Líbero Bermúdez Oviedo Ortega Es el que lo está persiguiendo Continúa Oviedo Allí está Escobar Y aquí está Zambrano Oviedo Escobar Zambrano Escobar Escudero Falta Dice el árbitro Tiro libre Para el América Yo creo que en cualquier momento Díaz va a cambiar un volante Y no va a ser Almeida Me pareció leerle en los labios Algo así como Cedrez A Ramón Díaz Enrique Oviedo Arranca Ortega Crespo Tiene Francesco Libre por la derecha Berti es el que corta La pelota la tiene Anthony de Ávila Allí está intentando Berti No se diga Que es un fenómeno Este Tiene una propuesta Media docena De cajones De shampoo Para vos Gracias Zambrano Nuevo Eso Maxi Diesel Máxima potencia Aquí va Otra vez Sale la pelota Para Zambrano La cabecea Hacia afuera Lo había mandado Berti Bien hasta ahí Uno de seis Luis River tiene que recuperar La pelota Berti Que empuja Berti Que va Almeida Que no puede Cedrez Que marca Almeida Que llega Berti Que sigue En el rebota La pelota Por eso Va a tener Para arriba El ingreso Para arriba Ricardo Altamirano Hemos pasado Los veinticinco minutos Del segundo tiempo Francesco Ortega y Creco Quieren liquidar El partido El enzo Llega Ortega y Creco Salva Córdoba Era el tercero De River Venco de Galicia El beneficio Primero Ortega Allí va Van los dos Se enojó Tres por estrés Con Ortega Se fastidió Por decirlo De alguna manera Porque Escudero Escudero que recupera Crespo que acompaña Crespo delante de él Crespo delante de él Sigue Escudero El enzo llega Tocaba justo desde atrás El jugador Masiri Hubo infracción Ya se va a incorporar Dimas Tiro libre para el América Alfredo Berti Es el que tiene la pelota Para el equipo visitante Escobar Quiere pero no puede Almeida Allí lo está presionando A Berti Buen trabajo de Berti Asprila Bermúdez El pelotazo Para Antoni de Ávila Se estaba rebalando Antes que Hernán Díaz Allá la que estaba Detrás de él Se viene Zambrano Allí cortaba Justo Allá Hernán Díaz Luego de la imprecisión De Escudero Viene la pelota Para Crespo Venía anticipando Dinas Ahí lateral Para River Provincia ART Junto a Usted siente La pasión del fútbol De punta a punta Va a entrar Juan Gómez En River Se va a ir El Pichi Escudero La pelota que venía Para Enzo Francesco Y sale para Marcar Para buscar El jugador Bermúdez Berti que está Haciendo crecer Al equipo colombiano Allí estaba Escobar Sigue Escobar La pedía Wilmer Prefiere con De Ávila Almeida Metía Hernán Díaz El anticipo Había sido Del jugador Dinas Allí está Ayala El pelotazo Del paraguayo Que rebotaba En Anthony De Ávila Allí está Anthony De Ávila Zambrano Para Anthony En Posición Adelantada Tiro Indirecto Se creó Que había sancionado Conal Un lío Que ya se ríe De la mano Posición Adelantada Allí está El doctor Ríos Asistiendo Hernán Díaz Acusa Un dolor En el gemelo De la pierna Derecha Y sin embargo Van a hacer el cambio Igual Y no saben Lo que le pasa A Juan Díaz Sí, sí El cambio Se va a producir Va a ingresar Con el número 6 Juan Andrés Gómez La chapa en alto Es la número 21 Esa camiseta Es de Marcelo Escudero Bueno Nosotros pensábamos Que Díaz Iba a sacar Uno de los volantes Que estaba Al lado De Almeida El instante El final de que Macaya Márquez Como se queda parado Posicionalmente El equipo de River En la mitad de la cancha Propósito del ingreso De Gómez La salida De Pudero Y la presencia De Almeida Es que Ahora sí Tendrá que definirlo Porque Gómez puede trabajar Mucho más cómodo Como volante central Y Almeida Tendrá que ir a jugar Como volante por derecho Ya se pararon Pero que Almeida Estaba jugando bien Como volante central ¿No? Por eso la duda Pero tuvo que cambiar Quiere buscar Francesco Prende el estado El jugador Dinas Allí está luchando También Maciri La pelota Es de River ¿Hay otro cambio? Otro día Otro día Cedrez Espera el centro Crespo Que es el único Por ahora Por atrás viene Ortega Por atrás del Francesco Leí Dinas era el que había despejado Metía Almeida Va a insistir Gómez Allí llega Cedrez Este es el Enzo Uno más para liquidar Necesita River El centro será de Ortega Despeja Maciri Insiste Francesco Viene el Enzo Allí está el pelado Hernán se queda A mitad de camino Arrancó Viedo De Gómez Eso quiso así Disculpen Uy Lo que le tiró Maciri Ortiga En toda hora Anda mucho Por el suelo Pensando más En la falta De seguir con la pelota Creo que lo que conviene Es llegar con la pelota Ahora recién casi lo castra A ver si lo agarra Les preguntan Hernán Díaz Si está bien Hernán Díaz Contestó que sí Falta sobre el Enzo Tiro libre para River Llega Llega Yala Cedrez Pensá que yo siempre digo Que va bien arriba Cedrez Ranchécoli Ortega No podía Le quedó el pelado Allí está Zambrano Allí está Zambrano De Ávila Gana recuperando Cedrez Metía Altamirano Por aquí está Crespo El goleador de la noche Vente en esta perila Sigue Crespo Orteguita la quiere Benzo Llega Cedrez Cedrez Decididamente A buscar el descuento Sigue Sigue El que levanta la pelota Fahad Masiri Venía buscando El jugador Oviedo Allí está Almeida Ahora como volante Sobre la derecha El equipo que le dijo Ramón Díaz Ese era Dinas El que venía curando Era Enzo Francesco Y este es Bermudo El que viene poniendo Crespo Y la panó Allí venía curando También Ortega Pero no tiene Esprila Cabrera Sobre él está el jugador Altamirano Ya corre también Cedrez Había tocado Escobar Esprila Bermúdez Anticipa Ortega Perdón Póquita cosa Dije Rivarola Cedrez Rindan esta Esprila Nada más Cedrez Zambrano quiere Pero no puede Con el negro Gómez Metió para Crepo Se quedó Bermúdez Con la de paro Le pegó Córdoba Arriba Estaba devolviendo Cedrez Lo empujaron A Ortega Había sido Berti No la cobraron Allí está Masiri Ya le pasó Por atrás El jugador Oviedo Escobar Aquí está Precisamente Oviedo Sigue Oviedo Seguía Oviedo Gómez El burrito Ortega Oviedo Tocaba Bermúdez Es raro Porque cayó Almeida Como si lo hubieran tocado En el estómago Y se toma el estómago Metía a Escobar Berti que lucha Y no puede con Ortega El que revienta la pelota Es el negro Altamirano Ingresan para asistir Al jugador de River Que está caído Es Matías Jesús Almeida Es muy fuerte El viento En este momento Favorece A la América de Cali Pero no No se adelanta En el campo La América de Cali Sigue preocupado Está bien Está bien De Calo Que te calienta De Calo así Ahí van las indicaciones De Humania Que se adelanten Todos a la mitad De la cancha Para que achiquen Menos de 10 minutos Para que termine el partido Está en juego La Copa Libertadores de América Y la estamos viviendo A través de Canal 13 Crespo Altamirano Cabrera es el que marca La revientan Y hay lateral Para los colombianos Un codazo en el estómago Fue lo de Almeida Enrique Wilmer Cabrera En el lateral De Ávila Allí está De Ávila Y aquí está Cedrez Vamos guys Que se necesita otro gol Para asegurar el partido Y no tener que sufrir Hasta el final Alta de Astrid Le dice el árbitro Matepatiría Muy visto Tranqui 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 Estos tiros Que pueden venir de los costados Alfredo Almeida Almeida Crespo y Ortega Vienen acompañando Almeida Que quiere Pero que no puede Alfredo Berti Era el que había recuperado Una vez más La pelota Para el equipo Visitante Aquí está Escobar Berti Gana Viene el bujito Para Lenzo Liquide Maestro Liquide Lenzo Bermúdez Creo que le está faltando Respuesta Vícita Algunos jugadores De River Ahora Francesco Le se quedó sentado En el Calambrado Antes Estuvo Longando Crespo Se me ha hecho Un derroche De energía Que en este momento Para ese show Me está pasando La pastura El despeje Fue de Altamirano 37 58 38 Minutos Se ve Que quiere Bermúdez Que pone Masiri Es el que tiene La pelota Para el América Ayer hubo Antony de Ávila El paraguayo Ayala Fue el que había Despejado Hubo infracción Sobre Almeida Dentro del campo De River Tiro libre Para el equipo Argentino Elcio Se bajaba Las medias Y se bajó Las medias Y se masajeaba Los gemelos Está Extenuado El partido Es el que tiene fractura De Tabique Y eso seguramente Le debe impedir A Adelso Francescoli Respirar Con normalidad Francescoli Albeida, Crespo espera el centro Señoras y señores, ahí saquen desde el arco Que favorece a la América 39, faltan 6 Decile Ramón que prepara un par de cambios Que faltan 6, decile Masiri El anticipo fue de Rivarola Ortega Pico Crespo Quiso jugar con Francesco Livinas Era el que venía anticipando Oviedo y ahora la pelota la tiene Escobar Allí arranca Zambrano Abajo va Ayala, la tiene Oviedo Quieren con Escobar Aquí Perti Otra vez Escobar Masiri, Oviedo Hernán marca, Oviedo Saque desde el arco Para River 39, 50 Nuevo ESO Maxi Diesel Máxima potencia Yo creo que lo va a sacar Ortega De cualquier momento Y va a entrar Gallardo, Enrique ¿Ah sí? Sí, 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 ya está listo para entrar el muñeco Después de la última jugada, la última para la entrega de Ortega No sé si saldrá Ortega Fernán, Fernán, Fernán Crespo Uno de arriba, ahí va a sacar Cuatro minutos, treinta segundos para el final Le pegó Rivarola Viene a buscar Francesco y con él está el jugador Asprila Llega Cedrez Berti es el que no puede La pelota la tiene el burrito Ortega Aquí está Ortega Y está el goleador de la noche Hernán Crespo Viene la pelota para Francesco y para Crespo Berti Marca de lenzo, sigue Berti Falta de lenzo Tiro libre Que ya hizo apurando Berti Cabrera Massiri Oviedo Ortega es el que está luchando Infracción y se viene el cambio El primer árbitro no cobró Se pegaba Crespo Almeida Amarilla para Almeida Por seguir, si había cobrado Y por qué no hizo el cambio Porque no lo advirtió Bueno, pero los jugadores de arriba Que están adentro le tienen que decir Al árbitro, mire que tenemos que hacer un cambio Almeida Allí llegaba Gómez Falca Allí Ortega le está avisando Al árbitro Y las dos cruces de Aril Están con los banderines Ahora se dio cuenta Mato Se va a producir entonces el segundo cambio en River Con el 10 entra Gallardo Con el 11 se va Escuchen ¡No! ¡No! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Está de Ávila el que cruce Rivarola, sigue de Ávila, el único que viene acompañando es Zambrano, allí está Escobar, aquí está Berti, Oviedo, Berti, 42 minutos, 50 segundos. ¡Aplausos! 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 Ahí va Sorín. ¡Aplausos! 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 Llegan al banco de River los que no estuvieron en el banco, que sí estuvieron concentrados, Amato, Gancedo, Lavallén. Falta un minuto y medio, esto se descorcha cuando termina, Escobar, sí me enseñó un gran técnico amigo. Cabrera, Oviedo, Cabrera, Oviedo, allí cruzaba el paraguayala. 43 minutos 57. 44 minutos. Allí estaba despejando el negro Altamirano, metía a Cedrez. Este es el muñeco Gallardo El que no puede es Dinas Gallardo y Dinas luchan por esa pelota 44 minutos 15 segundos Sigue Dinas Presiona Gallardo Se acerca el Enzo Lateral para la América Berti Viene para Zambrano El único que viene acompañando es de Ávila Allí otra vez el negro Gómez El Enzo Gallardo Cedrez Hay que tener la pelota Sorín Sorín Tene la pelota te deje Córdoba 44 minutos 46 44 minutos 50 segundos Allí está Gómez Señoras y señores Cedrez River se va A clasificar Ganador de la Copa Libertadores de América Tiempo cumplido Acura Sorín de Católoga Acura Sorín de Católoga Saque del Enarco para la América Un espectáculo notable Emocionante Emocionante Estupendo se vive En el estadio Antonio Descucio Liberti En la cancha de River River obteniendo por segunda vez en su historia la Copa Libertadores de América Allí la estaba reventando a Jala Allí la estaba reventando a Jala Atu terminada Atu Le mirá Allí le pegaba Almeida Estaba devolviendo Dina Se viene Asir y acompañando Mato, ni siquiera mira el cronómetro 53 segundos, 55, ya adicionó Perder esta copa es imposible Lateral para River Un minuto diez, ya adicionó Mato Ya comienzan los petijos El griterío es ensornillador Ya bajo de la platea, ya bajo de la tribuna popular Ya se está metiendo en el campo de juego Para abrazarse con los jugadores, con el cuerpo técnico Y con los dirigentes del club atlético River Play La copa se queda nuevamente en la Argentina Allí arriba venía buscando Cedrés Sobre el estadio, Mato termina la River, ganó la copa ¡Arribles! ¡Arribles! Marcino Fernan, Fernan Crespo Una noche inolvidable ¿Qué te parece, no? Esto es el sueño Es el sueño de toda la gente de River Mía, tener un final así La verdad es que es emocionante, ¿no? Habrá soñado los dos goles que a River le dan la copa Lo último que hiciste en River, nada mejor Seguro Me parece decir lamentablemente Y bueno, tratar de devolver toda esa alegría a la gente Gracias, buenísimo Gracias, bien Con Marcelo Escudero Marcelo, bueno, sufriste el partido que le tocó a River jugar en Cali Bueno, pero pudiste estar presente esta noche Realmente una emoción terrible El equipo mereció una alegría así Un sacrificio bárbaro Y bueno, eso para toda la gente Bueno, andá, festejalo Disfrutá Gracias El negro Juan Gómez que llora Abrazado con alguien de seguridad Cedrez que no quiere deshacerse de la camiseta El negro Estrada que entró con un buzo De particular Allí lo estamos viendo Llevado en ambas Hernancito Jorge Cresco Su dos goles Hace volar una poca libertadores de América para River Vení, vení, vení Burrito Ortega, extraordinario Sí, la verdad es que Me feliz por haber conseguido esto Creo que es muy importante para mí Para mi carrera deportiva Si lo quiero dedicar A mi novia, a mi papá, a mi mamá Y especialmente a toda la gente del Edemba Que bueno, seguramente me está mirando Un abrazo para todos, Edemba Qué bárbara la gente Qué bien se portó Cómo los apoyó Sí, la verdad que son los fenómenos Y también esto va para toda la gente de River Bien, a disfrutar Otro más que se va a dar Sí, me quiero acercar a Ramón Díaz Que está en el medio de los festejos Ramón, Ramón Ramón, bueno Llegó la final Sos campeón de América Mirá, es una linda satisfacción Para toda la gente que es River Que vino esta fiesta Muy pocas veces se ve Esto a toda la gente de River Estamos muy contentos Muy, muy contentos ¿Te preocupó en algún momento el partido? No, yo creo que lo dominamos muy bien Hicimos un gran partido No nos llegaron nunca Mejor que así no se puede jugar Ganamos como es River Un gran equipo Decime, ¿vas a seguir siendo técnico de River? Vamos a ver más adelante Gracias, Ramón Corti que entra a la cancha La intención De la comisión directiva del club atlético River Play Presidida por Alfredo Davice Era antes de esta final Ofrecerle la continuidad a Ramón Díaz Marcelo Sí Con laburo, con esfuerzo Bancándote muchas cosas en contra Mono Burgos Te metiste a la gente en el bolsillo Y ganaste como hincha de River esta Copa Libertadores Bueno, muchas gracias Muchas gracias Tengo que agarrar uno de pelo Muchas gracias, estoy muy contento Se lo dedico a mi viejo A mi señora A mi nena, a Madeo Carrizo Y a toda esta gente linda Gracias Mono, esto lo disfrutás por partida doble Como profesional y como hincha Sí, por supuesto Lo estoy viviendo ahora un momento Bien Otro no Hay que sacar a esta gente Que no nos dejan festejar Hay que sacar ¿Y cuánta razón tiene el Mono Burgos? ¿Cuánta gente hay que nada tiene que hacer Y que no nos dejan festejar? Ayala ¿Qué noche? ¿Qué bárbaro? Sí De todo el equipo Yo creo que de todo el equipo Se merece el aplauso y la felicitación de todo el público Nosotros le dedicamos estas victorias a ellos Yo le dedico personalmente a mi familia Celso, vos también tuviste que luchar mucho para que la gente confíe Sí, por supuesto Nunca le hice caso a eso Y gracias a Dios se me dio Y con el apoyo de mi familia se le adelanté Y que estoy en esto Pensá ahora en Paraguay y en Japón en diciembre En Intercontinental Por supuesto, a pensar en eso Primero a disfrutar de esto, que es hermoso, que es lindo Que es lo más grande que le fue para San Juan Gracias, a disfrutarlo Alfredo Daviche y la comisión directiva Ramón Díaz y sus colaboradores El Enzo y sus compañeros Lograron este nuevo Lauro Internacional Para el Club Atlético River Plate Marcelo Sí Este también fue un símbolo de River Lo que metió, lo que corrió Esperado Almeida El año de tu consagración Yo creo que es un año espectacular Esto es impagable, la verdad bueno Creo que hoy fuimos justo ganadores Con merecíamos este título Pero bueno, a festejar tantos sacrificios A ver Marcelo Tantos viajes A ver Marcelo A ver Titi Este grupo se lo merecía porque es un grupo muy humilde Y muy compañero de todos Y muy compañero de todos Las medallas a cada uno de los integrantes del equipo profesional del Club Atlético River Plate El brazo, el llanto, la emoción Aquí está El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Enzo para recibir la Copa Libertadores de América Que estará Por un año en las vitrinas del Club Atlético River Plate Ahora Renace una nueva esperanza internacional La Copa Intercontinental en Japón Frente a la Juventus de Italia Aquí está Alfredo Davice Allí está Ebenzo Delicándole la Copa a los hinchas de River Un trofeo anhelado y ansiado por este ídolo de River El Enzo que lo buscó y que lo quiso y que al final lo logró Señoras y señores La Copa es del Club Atlético River Plate ¡Viva! 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 ¡Viva!